¿Pir? ¿Cómo te sientes sabiendo que cada día estamos más cerca del quinto filósofo canon? ¿Quinto filósofo? ¿Puedes dejar ya de acosarme? O sea, todavía no hemos llegado a los 200.000, todavía no eres canon, ¡súperalo! Pero quinto, sí, ahí pone que no soy yo, que no soy el quinto filósofo. Entiendo, entiendo totalmente la posibilidad de que se genere una dicotomía, un contraste entre los hechos, el cual sea capaz de generarte una incompatibilidad. ¡Ay, que te calles, de verdad, qué pesado eres! Bueno, Tianakama, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo, rico y suculento PIR ante la ausencia de capítulo durante dos semanas. Dos semanas, que esperando al jueves o viernes que salga de la semana que toca, pues en realidad son tres semanas, sí, sí. Pero por lo menos son casi tres semanas en las que gracias al último capítulo nos hemos quedado con un sabor de boca muy bueno y con el que podemos, pues bueno, hablar, teorizar un poquito o, en ocasiones, como es en este caso, que surjan preguntas y Tito V intente responderlas. Además, dentro de muy poquito se va a publicar el nuevo SBS con toda la información del nuevo tomo, en ese, pues evidentemente haré un vídeo y demás, con lo que, bueno, vamos a estar entretenidos. Como siempre, y antes de empezar Nakamas, me encantaría pediros una humilde y gratuita suscripción para ayudarme a seguir creciendo porque, bueno, lo único malo de llegar a los 200.000 es que el quinto filósofo se hará canon, pero como todavía queda para eso, no nos preocupemos. Lo Celso Tapia estrena el Pir con su siguiente preguntita. Pir, ¿crees que Loki estará en escala de poder a nivel de los Yonko, exceptuando Baggy? Hombre, entendemos que porque Baggy está por encima de los Yonko, o sea, Baggy es como que no se puede catalogar dentro de una escala de poder. Yo sinceramente creo que sí y por un motivo muy sencillo, y es que yo estaba muy preocupado porque con Kaido, cuando se dio la batalla, quedó clarísimo que Kaido era una mala bestia y Big Mom, aunque tuviera sus más y sus menos, con ser ridícula, no serlo, tal y cual, realmente también eran bestias imparables. Y al haber acabado con Kaido y con Big Mom, a mí me daba un poco la sensación de que estábamos un poco huérfanos de un villano o de algún personaje, no necesariamente villano, que estuviera a esos niveles, ¿no? Porque sí que es verdad que Shanks, evidentemente, tiene un haki y un manejo de la espada y todo, que seguro que es espectacular, Kurohige, Im, evidentemente, ¿no? Pero el Gorosei, al haber aparecido, incluso nos dieron un panelón espectacular, el cual es muy impactante, pero que no me generaba esa sensación de peligro, esa sensación de que son invencibles que transmitían Kaido y Big Mom. También seguramente esto sea culpa mía y no algo que Oda no sea capaz de transmitir. Pero de repente, en este capítulo 1130, al ver visto a Loki, al verlo visto encadenado, con la lengua afuera como si fuera Doflamingo, siendo un gigante, nos vendieron como que todos los gigantes guerreros de la aldea se tuvieron que unir para pararle y para encadenarle. Que si quiere traer el fin del mundo, del Ragnarok, básicamente, ¿no? Que si tiene una kumanomi legendaria en elba, pues claro, te lo van vendiendo de una forma en la que dices, tenemos un nuevo Kaido. Y yo creo que puede andar en unos niveles de poder de un Junko sin ningún problema, porque a fin de cuentas hace falta algún personaje así casi hasta el final de la serie. Porque si no, esa sensación de peligro, de imposible de derrotar o lo que sea, no la vamos a tener. Porque sí que es verdad que el Gorose, y bueno, son invencibles, teóricamente, ¿no? O sea, les atacas, se regeneran, parece que no les haces daño, pero no transmiten esa sensación de mala bestia que transmiten Kaido o Loki. Rafa Red Fox hace la siguiente preguntita. Buen día, quinto. Buen día, caballero. Tomando en cuenta que aparentemente Hyruddin es el hermano de Loki, representando tal vez a Thor, ¿crees que tenga alguna fruta relacionada a la electricidad? Quizás la paramecia de la estática o alguna zona mitológica, ya que la Gorogoro la tiene en él. Sabemos que estaba buscando una fruta cuando lo vimos en Dressrosa. Quizá, como no consiguió la mera mera, haya buscado alguna otra en su lugar. Vale, todo esto hay que montar una estructura, porque puede ser que mucha gente se haya quedado como WTF con toda esta información. Lo primero es que lo más probable, efectivamente, es que Hyruddin y Loki sean hermanos, básicamente porque los gigantes mencionaron que Loki era hijo del rey y que Hyruddin era otro hijo del rey. Lo mencionaron en momentos separados, pero bueno, pues que evidentemente, ¿no? O sea, nos da, ¿no? Nos da. Y luego, repescando mucho más atrás, efectivamente Hyruddin en Dressrosa, en el Coliseo, dijo que quería la mera mera no mi porque con esta podría ser el rey de los gigantes. Y yo esto, todo, está montado en una teoría que he subido hace tres días, prácticamente. O sea, el último vídeo antes de este es un vídeo en el que explico un poco cómo puede ser que haya un conflicto entre Loki y Hyruddin por intentar llegar a ser el rey verdadero, por qué Hyruddin quería la mera mera concretamente, porque esto le haría bastante inmune al posible poder que tiene Loki. Todo esto, si queréis verlo en Akamas, está en el último vídeo subido antes de este. Luego hay una cosa importante y es que Hyruddin y Loki son hermanos, pero en la mitología nórdica, que es en lo que se está basando Oda, Thor y Loki no eran hermanos. Esa es una fumada que se ha pegado Marvel. Sí que es verdad que actuaban prácticamente como hermanos, porque Thor, Loki y Odin, los tres en general, son como los dioses más importantes de la mitología nórdica, aunque Loki realmente no es un dios, pero bueno, como si lo fuera. Y realmente, pues se podría decir que son tres hermanos prácticamente, pero realmente no lo son. Y yo creo que Hyruddin no tiene ninguna Akuma no Mi, sinceramente, porque de querer quería sí o sí la mera mera, porque es la counter perfecta de la Akuma no Mi que tendría, según mi teoría, Loki, con lo que no creo que tenga ningún tipo de Akuma no Mi de electricidad ni nada del estilo. Huelix pregunta, ¿qué opinas de los colores que va a tener el Gorosei en el anime? Y es que bueno, esto viene a raíz de que se nos ha revelado pues un poco la gama de los colores que van a tener todos los miembros del Gorosei, los cuales yo creo que sorprendieron muchísimo, porque sinceramente yo era el primero que me los esperaba en un tono más oscuro, ¿no? Más rollo Berserk, ¿no? En plan un tono lúgubre, mucho gris, mucho negro, mucha oscuridad. Y bueno, por un momento parece ser que se me olvidó que esto es One Piece y que One Piece es literalmente coger toda la gama cromática, meterla en una olla, removerla, quitar el negro, quitar el blanco, quitar el gris y echar aún más colores. Y se me olvidó, porque realmente, bueno, pues es que One Piece es así. O sea, siempre que has pensado que un personaje va a tener el pelo de un color, no lo tenía. Todo el mundo en el manga creíamos que Katakuri iba a tener el pelo negro y lo tiene morado rosa. O todo el mundo creíamos que los hermanos Bin Smoke iban a ser todos rubios como Sanji y sin embargo son cada uno de su padre. Entonces yo ya no sé cómo no aprendemos. O sea, Loki tendrá el pelo rosa de repente. O sea, va a ser así. Todo el mundo pensamos que lo tiene amarillo, pero es que lo va a tener rosa. Entonces, con el Gorosei pasó exactamente lo mismo. A mí me hubiera gustado más que hubieran tomado un tono serio, porque a diferencia de los piratas y tal, que sí que es como, bueno, pues alegría y color, ¿no? El Gorosei estaría guay que fueran oscuros porque al final representan la oscuridad del mundo de One Piece en el sentido de que son los buenos, muy teóricamente, porque son el gobierno mundial, pero realmente son los turbios del asunto, más incluso que el propio Kurohige y que todos, ¿no? Entonces, que sea representada esa oscuridad en sus Akuma no Miss, pues me gustaría mucho, pero no ha sido el caso. Aún así, he de decir que hay algunos que no me desagradan. Jupiter o Mars, por ejemplo, me gustan bastante. Sin embargo, Saturn, el pobre Saturnino, tío, o sea, es que de verdad, o sea, parece que se ha ahogado con un trozo de carne y se está poniendo ahí mora, tío. Mugiwara Otabludd dice la siguiente ¿Pistas simbólicas y numéricas? ¿Así? Nah, la verdad que no veo absolutamente para nada que Kuma o Bonnie se vayan a unir, o sea, ellos dos ya están destinados a estar juntos para siempre, o sea, que o se unen los dos o no se une ninguno y seguramente no se vayan a unir porque sería muy raro que se unieran los dos. Además que Kuma como tal no tiene ideales de un pirata, sino más bien de un revolucionario, entonces como muchos se irían a la armada revolucionaria. ¡Yamato Nakama, tíos! ¡Yamato Nakama! ¡Lo siento, bro! O sea, es que... ¡Quinto pesado! ¡Me la pela! ¡Yamato Nakama! Daniel lo dice la siguiente pregunta Si Hyruddin puede ser el hermano de Loki y su rival al trono, por eso este estaba buscando la fruta de Ace para ser el rey de los gigantes. ¿No crees que esté muy débil para ser el rival de Loki? Luffy lo noqueó de un golpe. Vale, básicamente, bueno, hablaba de lo que estábamos hablando de la Mera Mera, que hemos hablado anteriormente en el vídeo, pero me parece un debate interesante, ¿no? Hyruddin realmente es tan fuerte, es lo suficientemente fuerte como para ser el rey de Elbaf, porque efectivamente tuvo su momento de gloria en Dres Rosa, pero bueno, lo pasó mal contra un random prácticamente de la familia Don Quixote y Luffy le metió un ostión de un golpe que lo tumbó. Entonces, efectivamente, parece que puede ser bastante escaso, ¿no? Para ser el rey. Sin embargo, Nakamas, Oda hace una cosa en One Piece que, bueno, al final no es que sea incoherente, pero es que no hay otra manera de hacerlo. Y es que, de arco a arco, el nivel de poder de cada personaje puede pasar de estar más nerfeado a menos nerfeado. Es decir, Hyruddin seguramente su verdadera fuerza no era la que vimos en Dres Rosa, sino la que veremos en Elba. Puedo ponerte algunos ejemplos. Mismamente, Trafalgar Lowe, el cual parecía un inútil contra Doflamingo, luego fue el que junto a Ustaskir se bajó a la putísima Big Mom. Y quiere decir, han pasado semanas entre una cosa y otra, no han pasado cinco años de entrenamiento. O Crocodile también es uno de los mejores ejemplos, ¿no? O sea, que un tío que se paseó por el Nuevo Mundo, que enfrentó a Shirohiga, aunque perdiera contra él y tal, de repente está en el paraíso y pierde contra un chaval que se llama Luffy porque se moja el puño de agua y le revienta hostias, pues hombre, y de repente vuelve aquí y vuelve a estar otra vez chetao. O sea, Oda va nerfeando y desnerfeando, ¿no? En base al momento de la obra, porque al final no queda otra. El mayor ejemplo incluso es Marineford, ¿no? Donde, bueno, pues vimos que Akainu, Kizaru, Kaukiji estaban muy chetaos, pero realmente tú verías esa guerra con los niveles de poder abrumadores que hay ahora y realmente esa guerra sería, vamos, el fin del mundo. En este caso con Hyruddin diría que es lo mismo y que apareció un poco pronto, entre comillas, para el verdadero poder que Hyruddin seguramente tenga. Eso y bueno, pues que de Dressrosa a la actualidad algún mes ya habrá pasado, entonces, bueno, pues igual ha podido entrenar un poquito más o lo que sea. Yo creo que el Hyruddin que vimos en Dressrosa no es un buen ejemplo y vamos a fliparlo con el de la actualidad. Yo no las agaste, dice la siguiente preguntita. Teniendo en cuenta que hay un título de mejor espada china, ¿quién derrotó a Mihawk para conseguir dicho título? Por ejemplo, pues esta es típica cosa que me pega que Oda te la suelte o en un SBS o de repente en una novela de Mihawk super random que te saca un editor de Oda. Y lo más probable es que no fuera ningún personaje que conozcamos. Seguramente sea típico personaje inventado, pues como el Shichibukai que derrotó Ace para que Ace empezara a ser considerado supernova y realmente peligroso, que hasta hace dos, tres meses no lo conocíamos, que era el tío este lagarto raro, ¿no? Pues lo mismo seguramente sea con Mihawk, se inventará un espadachín con un apodo superguapo en plan, yo que sé, espada negra como a macho. Y dirá que fue el mejor espadachín durante muchísimo tiempo hasta que llegó Mihawk y le derrotó. Y ya está. Tati el extraterrestre con su acento argentino dice lo siguiente. Che Quinto, ¿qué pensás que quiso decir Vivi con su mensaje en el periódico? ¿Fue un estoy bien o más un pedido de ayuda o encuentro? Che Tati, escúchame pelotudo. Para mí es totalmente una llamada de auxilio de decir chicos tenemos que reunirnos porque estoy en problemas. Y de hecho me parece una obra maestra que quien viera en el periódico esto fuera Nico Robin y los personajes que estuvieron después del momento de la X. Es decir, ninguno, como muchísimo Nico Robin, pudieron identificarlo. Y evidentemente no lo identificó. Dijo que le sonaba de algo pero no sabía de qué. Entonces llegará un momento en el que haya un reencuentro y en el que estoy segurísimo de que va a haber dos opciones. O Sanji diciendo Vivi Chuan nos necesita y ya está. Y que lo deduzca Sanji de esta manera. O la más coherente de ese grupito de seis que sí que serían capaces de identificarlo que sería Nami, la cual diría esta es Vivi que nos está pidiendo ayuda. Entonces claro, lo interesante porque yo creo que está pidiendo eso o sea, como reunirse y que entre en la tripulación para estar protegida del gobierno mundial que actualmente le está persiguiendo. Y por cierto, a esto tendría que encontrarse también Sabo con Vivi y con Luffy los cuales ya estarán juntos porque Cobra le pidió a Sabo que revelara a Vivi y a Luffy que ellos también son unos Di y que tienen que proteger los Poneglyphs y reunirlos y demás. Entonces va a haber un momento así como dato curioso en el que Vivi, Sabo y Luffy estén juntos. Pero eso, una vez entendido el mensaje lo interesante es ver cómo dan el feedback en plan de decir Oye, estamos aquí, Vivi, ven aquí porque sabían que estaban en Edgehead pero ya no saben a dónde se están Bueno, igual si lo saben, claro porque pensad que en las noticias aparecieron los gigantes, ¿no? Evidentemente van a suponer que están yendo a Elbath Entonces lo más probable es que Vivi ya esté dirigiéndose gracias a Morgans a Elbath. Coloque en este mismo arco de Elbath vamos a tener a Vivi y como he dicho antes en este arco en el que estarían Vivi y Luffy aparecerá Sabo por la puta cara y este arco va a ser la polla y una vez más y como pasa con todos los arcos de One Piece no va a tirar por donde nos imaginamos. ¿Tú te imaginabas al principio de Edgehead que Vegapunk iba a morir y aparecería en los 5 del Gorosei? ¿Tú te imaginarías que al final de Wano se revelaría que Luffy no tiene la Gomu Gomu sino una zona mitológica y un Yard 5 increíblemente loco? Pues eso, con Elbath que es un arco que Oda lleva deseando hacerlo desde el principio de la serie prácticamente pues evidentemente va a tener muchas locuras y muchas sorpresas que ya encarrielen un poco todo al final de la historia. Con lo que se viene un arco muy loco Nakamas. Y hasta aquí llegaría Nakamasuelis este PIR el cual espero que hayáis disfrutado mucho ¿no? Muchísimo y que os haya servido para hacer un poquito más amena al final esta espera que bueno, pues ya os digo o sea, habrá información Oda va a publicar dentro de poco 10 preguntas muy importantes sobre la serie 10 preguntas que va a realizar gente random del fandom los cuales, bueno Oda elegirá 10 que deben ser muy importantes para la historia y que Oda las va a contestar eso teóricamente es esta semana que viene y también el SBS con lo que como he dicho al principio del vídeo no vamos a estar de manos vacías Nakamas. Muchas gracias por todo como siempre pediros una humilde y gratuita suscripción como he dicho al principio del vídeo si todavía no lo estáis y espero que os haya convencido si os he convencido Nakamas venga un botoncito de suscripción hombre que no cuesta nada muchas gracias por todo Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo